It's so strong to know Fuiste un caballero, Don Quijote Vas a pagar por esto, Krauser No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lion, solo te lo diré una vez, así que escucha Tu amiga está en lo alto de la torre del reloj Si corres, podrías llegar antes de que sea una de ellos Oh, así que tienes corazón después de todo Debería decir gracias Sí, deberías. Una petición menos completada y archivada, ¿eh? Buena cosa, amigo. Pero mírate, amigo. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Hay cosas que el dinero no puede comprar. ¿Entonces eso es todo? ¡Buen viaje! 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 La torre del reloj, aguanta Asni. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Ven, ¿sé ли, joven? Deliciado peso. ¡Gracias! 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 ¡Ese hijo de puta! ¡Gracias! 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 ¿Qué está pasando? ¡No puedo caminar! ¡Gracias! Y así he entregado a la chica, como prometí. Dile a nuestro señor que no se olvide de la lealtad de su siervo, Ramón. ¡Ashley! ¡Leon! ¡Qué estúpido, señor Kennedy! Habiendo sido bendecido con la gracia de... Hablas demasiado. ¡No entiendes! ¡Tú, patán! ¡El civilizado está salvado! ¡Jejeje! ¡Permítame enseñarle! ¡El poder que mi señor me ha otorgado! ¡El poder de Dios! ¡Todo está listo! ¡El último acto! ¡No es usted más que un extremi guión, señor Kennedy! ¡Así que no se emocione! ¡Su mejor estén allá! ¡No me metas en tu mierda de guión! Bueno, ¿por qué no me ayuda a mejorarlo? ¡Inprovisan! ¡Cuáles funcionan útiles! ¡Toca de escribimos! ¡No me ataujeja! ¡No te confé삐 de lines! ¡Por qué no! ¡No hemos hecho más que empezar! ¡Y ahora, transición para América y Venezuela! ¡Vaya o muere como desees! ¡Cualquiera de estos me pare! ¡Cualquiera de estos me parecían! Ni cómo te daré cuenta de que no tengo un recarto para la función. ¿Tú es ti? ¡No, sí! ¡Tú es ti! ¡Tú es ti! ¡Miradurria, Egipto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Una Egipto! ¡Vayamos! ¡Miradurria! ¡Su muerte! ¡Tú que me voy a detener! ¡Nos un espíritu! ¡Para de suuju! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me la luz de la voz! ¡Que nos haignon. ¡Vamos! 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 ¡Y ahora vamos! No, es usted mi hijo hermano y a mí lo que pensaba. ¡Hasta infinitado! A ti tampoco se te da mal para ser un muriento hijo de perra. Muy gracioso. ¡Miradme! ¡Cuánto duela el humor! ¡No me dejé a este tipo extremero! ¡Gol! ¡No me dejé! ¡Maldito! ¡Mascaroso! ¡Cabrón! ¡Fuerte! ¡Cabrónato! ¿La tierra ha dolido? ¿Estás sufriendo? ¡Costenido! ¡Somos de mierda! ¡Maldito! 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 Maldito enano escoroso estúpido Nunca deberías haber nacido Hijo del demonio Te voy a mandar al infierno ¡Déjame! 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 ¡Gracias! ¡No! ¡No te lo vamos! ¡Gracias! 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 Ashlee, no hay tiempo que perder 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 No hay tiempo que perder